Con el propósito de difundir y promover el conocimiento generado por la comunidad universitaria y conocer las voces de los protagonistas, ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Los dos primeros meses de año sigue rodando y rodando, bueno, y nosotros felices de compartir con ustedes en el día de hoy, bueno, comparto la mesa con alguien muy especial, Zulay, me agrada trabajar contigo. Maravilloso, ingeniero, aquí voy a estar con ustedes lunes y jueves, Dios mediante, y felices de estarlos acompañando una vez más. Y como siempre, como siempre lo he hecho saludando a todas las personas que nos escuchan por la 1040 AM y que se conectan en este momento a través de la transmisión en vivo por Facebook Live, tanto de esta, la emisora La Voz del Norte, como el Facebook Live de nuestra Universidad Simón Bolívar. Bienvenidos a este, su programa Unisimón al Aire y esperamos que todos participen, que nos hagan diferentes consultas que les podamos solucionar a través de esos mensajes en la transmisión en vivo, a través de las llamadas. Acá vamos a estar muy pendiente de ustedes. Así es, además la temática de hoy está bastante interesante porque nos toca el bolsillo, Zulay. Así es, y cuando nos toca el bolsillo. El dolor es a la altura del bolsillo. Si pueden comunicarse al 571 39 24, 571 39 24, aquí en La Voz del Norte o a través de nuestro Facebook Live o también a través de WhatsApp. Bueno, Zulay, vamos entonces a iniciar precisamente con el tema del día, con Al Día con La Unisimón. Al Día con La Unisimón, la academia al servicio de la sociedad. Bueno, así es, y cuando hablamos de tocarnos el bolsillo, bueno, también hay una responsabilidad como ciudadanos. Y precisamente hoy vamos a hablar de los impuestos. Y con, para eso, pues tenemos unos invitados especiales. Zulay, ¿cuál es ese tema de hoy y quiénes nos acompañan en la mesa? Bueno, ingeniero, les cuento que se tomaron la mesa de Unisimón al aire los contadores públicos, algunos contadores públicos de nuestra Universidad Simón Bolívar. Y precisamente ahorita, el primero de marzo, celebramos el Día del Contador Público. Así que aprovechamos este espacio para felicitarlos, para exaltar esa labor tan importante que realizan los contadores públicos y en especial, pues, nuestros contadores públicos de la Universidad Simón Bolívar. Y hoy nos acompaña la doctora Ana Emilce Contrera. Ella es la directora del programa académico de Contaduría Pública de nuestra Universidad Simón Bolívar en Cúcuta. Doctora Ana Emilce, qué alegría volverla a tener acá en los micrófonos de Unisimón al aire. Bienvenida. Gracias, doctora Zulay. Muy amable. Y a la emisora La Voz del Norte por abrirnos estos espacios a la Universidad Simón Bolívar, por permitirnos expresar todos los conceptos y todo el quehacer de nosotros los contadores públicos y en especial el día de hoy, porque la universidad, pues, se ha unido a esta celebración que desde el primero de marzo nosotros tenemos para enaltecer la profesión del contador público. Mil gracias por la invitación. Bueno, y también nos acompaña Luis Suárez Espitia. Doctor Luis, también es profesor del programa de Contaduría Pública de nuestra Universidad Simón Bolívar. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y feliz día. Gracias. Igualmente una feliz tarde para todos los oyentes. Obviamente a la mesa directiva, a la mesa técnica. Reciba de parte nuestra, obviamente, un saludo muy fraternal y muy creñoso. Y, bueno, gracias por esa noción especial del Día del Contador Público Colombiano. Y yo quisiera que iniciáramos de pronto así, ingeniero, que nos contaran por qué se celebra a los primeros de marzo esta fecha especial, el Día del Contador Público. Bueno, si me da permiso la doctora Nemicia. Todo, dijo todo. Todo es permiso. No, la fecha del Contador Público Colombiano, el primero de marzo, se da justamente porque es una lucha de los gremios. Es una lucha que nació hace más o menos 45 años en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia, cuando en ese entonces había una lucha por, obviamente, mantener el puesto de trabajo de los contadores empíricos colombianos. Y, efectivamente, es que hay que entender que la Contaduría Pública en Colombia es una profesión relativamente nueva. nace a partir de la Ley 145 de 1960, la cual también se recoge en la Ley 43 de 1990, que es nuestro Código Ética y la ley que nos regula como una profesión de riesgo social en Colombia. Entonces, desde allí hemos tratado como de dignificar y, obviamente, de conmemorar esa justa lucha pues de una contabilidad o una contaduría pública que sea ejercida, obviamente, por los colombianos o para los colombianos, pues que tenga también una visión a nivel internacional, pero entendiendo la dinámica real de lo que se vive en nuestro Estado colombiano. Así es, doctora Enemilce. Pues, complementando lo que dice el doctor Luis, realmente la profesión del contador público o la contaduría pública como profesión, en estos momentos está, creo que, en un momento de bastante, bastante credibilidad. El sábado pasado tuvimos la oportunidad de celebrar con el Colegio Colombiano de Contadores Públicos el Día del Contador, pero hubo algo que realmente lo enorgullece a uno y fueron las palabras de personas que no son contadores y que palabras más, palabras menos, manifiestan que la profesión está en su mejor momento. Y, realmente, ese es lo que nosotros, como Universidad Simón Bolívar, siempre hemos querido manifestarle a nuestros estudiantes que eligen la universidad para formarse como contadores públicos. A ellos les manifestamos que la universidad está muy preparada para formar aquellos profesionales que en este momento el mercado lo requiere, como lo requiere en este momento. La profesión de por sí es muy joven. Como decía el doctor Luis, en el año 1960, con la ley 145, se reconoció la profesión del contador público. Y en el año 1962, o sea, realmente 58 años, no, 50 y sí, 58 años, es cuando, es el término que tenemos nosotros de cuando, por ejemplo, se formó como profesión en las universidades. Y el cambio que ha tenido la profesión a este momento es totalmente abismal. Nosotros, o las universidades, de pronto comenzaron a formar, fue contadores públicos, lo que antes se llamaba, de pronto, tenedores de libros, pero en este momento realmente la evolución ha sido muy alta porque a estos muchachos ahorita los estamos formando como asesores y consultores empresariales en muchos ámbitos que no es solamente el contable. Entonces, realmente la evolución ha sido bastante interesante. Lo reconocen personas o profesionales que son de otro, digamos, de otro rol y eso nos enorgullece bastante. El sábado pasado, de verdad, yo salí muy contenta de esa celebración porque fue un reconocimiento bastante interesante de personas muy importantes de la región. Excelente lo que nos orienta la doctora Ana Emilia, precisamente, y hablando de eso, pues, precisamente la universidad también tiene ahora contaduría dentro de su oferta académica. Y recientemente una especialización en tributación. En tributación. Yo estoy muy agradecida con la Universidad Simón Bolívar como profesional contador público porque es una universidad que cree en esta profesión y es tanto que le ha dado todo el respaldo del mundo. Ahorita viene a partir de abril la especialización en tributación que es muy de nosotros los contadores y le seguiremos apostando a cualificar más a nuestros contadores para que seamos más constructores de estrategias para el crecimiento de la región. Que es a lo que le apuesta en últimas la Universidad Simón Bolívar. Así es, bueno, aprovechar la oportunidad para decirles felicitaciones por este día para ustedes tan importante y la labor que están desempeñando en propios también de, digamos, de todo el departamento. Ya vamos a entrar en tema, pero quisiéramos también que saludáramos a una de las estudiantes de contaduría. ¿De quién se trata? Así es, ingeniero. Hoy nos acompaña en la mesa Belkis Tamara Matamoros. Ella es estudiante de contaduría pública de nuestra Universidad Simón Bolívar y además es empresaria de Norte de Santander. Entonces, Belkis, muchísimas gracias por aceptar la invitación y bienvenida aquí a los micrófonos de su programa. Las puertas siempre están abiertas de Unisimón al aire. Gracias, gracias a la voz del Norte por haberme invitado. Bueno, ingeniero, y el tema del día es Declaración de Renta a Personas Jurídicas y Naturales Año Grabable 2019. Yo creo que por ahí podemos empezar también y es ¿de qué trata la declaración de renta? ¿Para qué sirve esto en términos generales? Así es. Bueno, quería antes de invitar precisamente, recordar 571-3924, 571-3924. Yo sé que hay muchas preguntas y inquietudes acerca de cómo va a ser ese proceso de la declaración de renta para este año. Doctor Luis. Bueno, tenemos que hacer unas precisiones muy concretas desde el punto de vista conceptual. Primero, que en Colombia, desde el punto de vista de la legislación tributaria, existe la obligación formal y la obligación sustancial. La obligación formal es aquella obligación de procedimiento que es la de presentar mis declaraciones y la obligación sustancial es aquella que está impartida necesariamente a pagar el impuesto, como para que tengamos esa claridad desde el punto de vista conceptual. Y también para saber que hay dos tipos de obligaciones a nivel tributario. Se hablaba de personas jurídicas y hablaba de personas naturales. Bajo ese criterio tenemos que entender que como personas naturales, como Luis Suárez Espitia, tengo una obligación ante el Estado colombiano de tributar y eso está consagrado obviamente en ese artículo 95, parágrafo B de nuestra Constitución Nacional, que dice que es un deber de todo ciudadano y de todo colombiano tener que pagar o financiar obviamente el presupuesto del Estado. Desde ahí nace la obligación sustancial de pagar el impuesto. Y ese impuesto que está hablando de impuesto de renta. En el caso de las personas naturales hay unos requisitos específicos que me obligan a mí, entre comillas, a declarar, a declarar renta, que no necesariamente es pagar. Y así mismo, de otra manera, pues nace la obligación como persona jurídica del momento en que se crea como empresa persona jurídica la obligación de tributar. Son dos régimen, entre comillas, diferentes como para que entendamos claramente. Una cosa es la persona jurídica y otra cosa es la persona natural. Bueno, ya como empezando a separar, no toda persona natural debe declarar, depende de unas cuestiones que tiene que cumplir. Pero sí toda persona jurídica debe declarar. Claro, también debemos hacer unas precisiones muy específicas. No todas las personas jurídicas, porque existen, entre comillas, contribuyentes del impuesto de renta y no contribuyentes del impuesto de renta, según obviamente el Estatuto Tributario Colombiano, que es la norma especial que regula el tema tributario en Colombia, el Estatuto Tributario. Pero hablemos de las que sí estarían obligadas. Sí están obligadas. La del común y corriente, las empresas comerciales, las que son del régimen ordinario, e inclusive las del régimen tributario especial que están catalogadas en el artículo 19 del Estatuto Tributario. Es decir, una empresa jurídica comercial, yo abro un negocio, me asocio con tres personas, creamos una empresa, una sociedad limitada. O una SAS, por ejemplo. Así tenga pérdida, debe declarar. Bueno, partimos de que existe, entre comillas, la obligación de declarar, claro que sí. Porque el declarar es de revelar mis ingresos, revelar mis costos y mis gastos, o sea, mostrar mi contabilidad y ya viendo que existe, entre comillas, el elemento para calcular el impuesto, pagaré impuesto. Se supone que el impuesto de renta agrava las utilidades, ¿no? Y si estamos hablando que si hubo pérdidas, no habría derecho, entre comillas, a pagar impuesto, pero sí la obligación de declarar a una persona jurídica, ¿no? Para que entendamos eso, lo tengamos bien claro. Y lo que hay que también decirles es que hay un calendario tributario que se promulga todos los años para que las personas jurídicas o personas naturales cumplamos. Las personas jurídicas empiezan a declarar su impuesto de renta a partir del mes de abril. Las personas jurídicas. Y las personas naturales como nosotros, que estamos aquí en la mesa, a partir del mes de agosto de cada año. Hay calendarios, digamos, tributarios individuales para cada régimen. Exactamente. Y debemos entender que las personas jurídicas comienzan a partir de abril y las personas naturales a partir de agosto a cumplir sus vencimientos de declaración. Eso no quiere decir que yo no la pueda presentar antes. Inclusive, si yo tuviera la información ya debidamente consolidada, yo podría presentar mi declaración el 2 de enero, por ejemplo. Me lo prohíbe. Simplemente que son las fechas estipuladas por la ley para hasta donde tengo plazo máximo para presentar mi declaración de impuesto. Ok. Bueno, vamos a iniciar, Zulay, con personas naturales, que pronto son la gran mayoría los que están escuchando en sus casas. Preguntaríamos, ¿qué requisitos cumple una persona natural para estar obligada a presentar esa declaración? Bueno, vamos a dar, obviamente, el piso normativo y es necesario darlo como tributarista. Eso está estipulado en el artículo 591, 592 y 593 del Estatuto Tributario. Estamos hablando de los requisitos que me obligan a mí como persona natural tener que presentar la declaración de renta. ¿Cuáles son esos? Dos primeros. Por ingresos. Que si mis ingresos brutos como contribuyente, como persona natural, hayan sido mayores a 1.400 UBTS. Y alguien dirá, ¿qué son las UBTS? Las unidades de valor tributario. Ajá. Para el año grabable 2019, que es la que vamos a presentar este año, 2020, presentamos el impuesto correspondiente al periodo grabable 2019 que comenzó desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año pasado. Si yo soy una persona natural, si yo recibí más de 47.978.000 pesos, estaría en la obligación de tener que declarar renta. ¿47.978.000 pesos? Ya hagamos cuenta, si usted recibió, ingeniero, el año pasado una herencia, recibió... Sí, que se suma, ¿no? Que hace parte de ese valor. Cualquier tipo de ingreso hace parte de mi base. Si usted, por ejemplo, recibió algún dinero del exterior, remesa, vía... Obviamente, todo lo que yo reciba como ingreso bruto, sin importar el origen, se suma dentro de los requisitos para estar obligado a declarar. Partamos de algo muy fundamental. El impuesto de renta, la declaración de renta, es una declaración de forma voluntaria por doctrina del Estado colombiano. Si bien es cierto, la ley me coloca unos límites, soy yo quien debo declararlo. Ya soy yo. No es verdad que el Estado me busque. Es lo que muchos de nosotros hacemos en la práctica, ¿no? Ah, que me llegó el requerimiento de la DIAN. ¿Pero por qué? Porque estaba en la obligación de declarar, pero usted se hizo el que no escuchó y no vio, y cuando lo llaman es que la presentan. No, ojo, si usted ve que pasó ese requisito de ingresos, ya sabe usted que tiene que declarar. Cualquier tipo de ingreso, no importa el origen, una lotería, una herencia, salarios, sueldos, comisiones, honorarios, todo lo que usted perciba a nombre suyo se considera ingreso bruto para el contribuyente. Persona natural. Aquí tenemos la primera pregunta de Rigoberto Contreras, a través de Facebook, nos pregunta, él es asalariado, soy asalariado, y quisiera saber, tengo un salario de 2 millones 500, si estoy obligado a declarar, y cuál es el salario máximo para el cual me obliga a cumplir con esta obligación. La operación matemática es muy sencilla, le dije que el ingreso bruto está por encima de 47 millones 978. 47 millones 978 mil pesos. Sí, entonces él se gana. 2 millones 500. 2 millones 500 mil. Por 12 meses, recibiría un ingreso por salario de 30 millones de pesos al año. 30. Según el requisito. Solo salario. Entonces, según el requisito, no estaría en la obligación de tener que declarar impuesto a renta. Rigoberto no tiene que declarar renta. Ya nos debe 200 mil. Pero, pero, a ver, aquí hay que tener algo en cuenta. ¿Pesó la letra menuda? No, no, no. No, no, la letra menuda no. Imagínense que son varios los requisitos para cumplir con esa obligación. Entonces, uno de los requisitos es los ingresos. Los ingresos superiores a 47 millones. Ahora pasemos a mirar las propiedades, el patrimonio. ¿Cuánto tiene que tener? Porque yo de pronto, en este momento no puedo tener ingresos o no tuve ingresos en el año 2019, pero mi patrimonio es superior a, entonces tengo que declarar renta. Entonces, sigo dejando en palabra a la doctora Luis. Ese valor del patrimonio es el que está, entre comillas, a un costo fiscal. Entonces, aquí es donde empieza la letra menuda, como dijo aquí el ingeniero, la letra menuda, ¿cuál es? ¿Qué dice la norma fiscal respecto a cómo voy a revertir yo mi patrimonio? ¿Qué se entiende por eso? Hay gente que tiene tres casas, pero las tres casas las tienen a un costo fiscal de 30 millones de pesos cada uno, son 90 millones de pesos, entonces no pasa el patrimonio. Pero yo le puedo decirle a ella, le puedo decir, no, es que se la voy a declarar al valor comercial. Por, ojo, por ley tributaria, yo estoy en la obligación de tributar de acuerdo a mi mayor valor del ingreso fiscal. Es decir, al mayor valor, en ese caso, pues ya el comercial, no el que tengo en el impuesto predial. Lo que pasa es que lo hemos vuelto a costumbre y a veces nos ha confundido ese término y entonces la gente dice, ah, no, pero es que la casita mía vale 30, pero usted la va a vender, no la va a vender por 30, va a ser lo que hace el dinero, la va a vender en 300 millones, 400 millones. Entonces, ojo, ¿qué pasa allí? Si usted la tiene en 30 millones de pesos en el costo fiscal y la vende en 100 millones de pesos, va a haber una diferencia, una ganancia ocasional de 70 millones de pesos y esa ganancia ocasional está grabada con el 10% del impuesto por ganancia ocasional, que estamos hablando casi 7 millones de pesos, por no hacer una planificación tributaria. Y ahí es donde comienza, pues necesariamente, la actuación del contador público como asesor y consultor en el tema de tributos. No es simplemente presentar la declaración, sino saber el por qué se hace ese tipo de declaraciones, cuál es el verdadero sentido de esto. Y aquí comienza una figura muy bonita que hoy en día hay que hacer a vender, entre comillas, al contribuyente. Es que el contador público no es un gasto, el contador público es una inversión. Bajo el criterio de la planeación tributaria, que hoy en día en un país tan fiscal como el nuestro, es necesario que se tenga en cuenta dentro de los costos que debe tener una compañía, una empresa, o una persona natural. Así es. Bueno, vamos a hablar con Tamara, aprovechando pues la buena instrucción que nos está dando aquí el doctor Luis Suárez, que además tiene puro nombre de futbolista del Barcelona. Ay, sí, me perdió. Doctor Luis Suárez. Esto, bueno, ahí sería, o cumple por ingresos, o cumple por matrimonio, ¿no? O. Ajá, cualquiera. O una de las dos ya. O por consignaciones también, o por compras también. O sea, son cinco los requisitos. Bueno, vamos a seguir mirando. Para ahora tenemos ingresos y patrimonio. Ingresos y patrimonio. Bueno, queremos hablar con la estudiante, precisamente con Tamara. A ver, cuéntenos, ¿qué la motivó a estudiar contaduría? Usted es una empresaria. Cuéntenos un poco acerca de usted, digamos, dentro de su empresa, cómo se llama, y bueno, ¿qué la motivó a estudiar contaduría? Bueno, una de las cosas que me motivó a estudiar contaduría es que tengo que gerenciar de una forma correcta mi empresa, ¿no? Y tengo una empresa de confesión, de prendas de vestir, se llama FC Exclusivo, estamos por la calle Novena. Tranquila, no vale la publicidad. Pero sí, eso me motivó a liderarla de una buena manera. Sí, porque en este campo de la contaduría uno aprende mucho, en la administración, como contador, bueno, tiene muchas... Y mire, me encanta lo que decía ahora acá el profesor Luis Suárez, precisamente, que es el, digamos, más el contador, digamos, ejerce la labor de asesoría, de acompañamiento, eso me parece fundamental. Me parece que hay un cambio también en la formación que se está realizando. Así es, de ahí la importancia del perfil de los contadores públicos, no solamente de la Universidad Simón Bolívar, sino de manera general, de esos gerentes, de esos asesores, de esas personas que están ahí, al lado también de los altos gerentes, de las altas direcciones, asesorando en temas financieros, contables, gerenciales y demás. Entonces, Tamara, qué alegría que hayas tomado esta decisión también de estudiar esta hermosa carrera y que eso que te contribuya muchísimo a tu crecimiento empresarial. Gracias. Quiero que expongas un poco el caso de tu empresa, el caso de tu empresa en todo este tema de la declaración de renta. ¿Cómo es? Tú declaras renta, ¿cómo es el proceso? ¿Qué haces primero? Nosotros estamos como personas naturales y como decía el doctor Luis, declaramos renta en el mes de agosto y pues vamos con un capital bajito todavía e intentando crecer en nuestro departamento. Así es, ese es el gran reto, ¿no, ingeniero? Crecer en el departamento. Así es. Bueno, mire, precisamente tenemos otra inquietud respecto a lo que está comentando la estudiante Belkis y es, tengo una empresa, tengo una empresa, nunca he declarado renta, pero también trabajo, ¿sí? En ese caso, no es muy específico el mensaje, pero entiendo que tiene, como el caso de Belkis, tiene una empresa y a su vez tiene algunos ingresos por salario. En ese caso, doctor, ¿cómo sería el, digamos, el criterio de ingresos, ¿no? Entendamos que en este caso la persona natural asume como contribuyente dependiendo de todos los ingresos que tenga. Lo que pasa es que tenemos como que una pequeña confusión. Empresa, hablamos de un establecimiento de comercio de ahorita y público en cabeza de una persona natural. Belkis Tamara tiene su empresa en cabeza de Belkis Tamara, no como persona jurídica, sino como persona natural. Sí. Entonces, debemos tener en cuenta que ella responde por su actividad económica bajo el fisco colombiano como persona natural haciendo la actividad económica y como asalariada también. En este caso, para la pregunta del señor. Entonces, supongamos que Belkis fuera asalariada. Ajá. Tendría que declarar los dos ingresos como tal. Acordémonos que en Colombia tenemos un nuevo sistema de renta a personas naturales que se llama sistema cedular. El sistema por cédulas es ¿de a dónde proviene el ingreso? Entonces, hay ingreso laboral, ingreso no laboral, ingresos por dividendos para que entendamos en cierta forma de que dependiendo de dónde venga mi ingreso lo tengo que declarar. Y obviamente, tengo que sumar los dos ingresos, lo que yo recibo por mi empresa y lo que yo recibo como salariado. Y ojo, hay que tener mucho cuidado. Muchas personas naturales tienen actividades económicas y se desbordan, entre comillas, haciendo un sinnúmero de transacciones y como dice la doctora Milce, ojo porque aquí hay un criterio muy importante, las consignaciones y los movimientos financieros que se leen en las cuentas de ahorro de esa persona natural. Sería el tercer criterio. Un criterio, es el de las consignaciones, es un criterio que hay que tener mucho cuidado porque dice todos los movimientos créditos que tenga el contribuyente en su cuenta, esas son todas sus consignaciones que reciba sin importar el origen. Y nos encontramos en la práctica que a veces uno por hacer un favor a la hermana, al hermano, al tío, a la suegra, présteme la cuenta para que me consignen una platica que tengo por allá del exterior. O présteme la cuenta porque yo estoy viendo cosas por internet que ahora se está volviendo muy famoso, uno colocar en el estado del whatsapp a hacer una actividad económica y no se demora el gobierno en reglamentar el comercio online, como se dice por aquí. Y vamos a empezar obviamente desde allí también a seguir ese tipo de comercio. Pero ese no es el caso, pero el caso es que mucha gente del común y corriente abre sus cuentas y recibe a nombre lo que venga. Pues, ojo, las consignaciones y también igual que los ingresos 47 millones 978 millones. Todo eso suma, ¿no? Todo eso suma. ¿Y qué resta? O sea, es decir, yo tengo unos gastos, yo tengo algunos aspectos que también, pues, debo tener en cuenta. ¿Qué me resta de pronto esa aclaración y cómo debo sustentarlos? Bueno, pero Azulay, primero que todo estamos hablando de por qué estaría yo obligado a declarar un puesto de renta, hablábamos de patrimonio, ingresos, compras, y ya lo dijo el doctor Emilce, y las consignaciones, estábamos hablando o que compras son de cualquier tipo, ¿no? Sean a crédito, sean de contado, entonces yo veo... ¿Ese compra es otro criterio? Otro criterio. Entonces yo veo por ahí gente del común y corriente haciendo la actividad económica, lo voy a decir así abiertamente, porque eso está pasando en Júcuta, uno los ve en varios almacenes de cadena, no digo los nombres, y los ve uno con 10 televisores en un carrito, saliendo, y es que yo soy comerciante, ¿y usted cómo hace esa venta? No, por mi tarjeta de crédito. Pues esa tarjeta de crédito le está reposando la información de la DIAN para decirle que mis compras en el año fueron mayores a 47 millones, no es 78, estoy en la obligación de declarar. ¿Cómo le sustenta a usted al Estado que lo que usted estaba haciendo es una actividad económica legal si no está registrado en Cámara de Comercio como comerciante? Y 47 millones, digamos, no es un valor muy alto para, de pronto, para todo ese tipo de compras. conozco casos, porque atiendo ese tipo de casos como consultor tributario, y me llegan, y la gente dice que yo en el año moví más de 250 millones de pesos por compras que hice en almacenes de cadena, le digo yo la pregunta, ¿y usted cómo va a soportar los costos o deducciones para la DIAN para decirle que es una actividad legal? La DIAN presume sobre el total de los ingresos que debe dedicar el impuesto de renta del 33% de la máxima tarifa si llegara a requerirlo. ¿Y a dónde va a sacar la plata una persona del común y corriente? Ahí es donde debemos que entender que el contador público juega un papel importante, o el que repito, para que se vuelva el asesor, el consultor, y que la gente del común y corriente entienda que montar la empresa no es simplemente montarla por montarla, no, hay unas responsabilidades legales, fiscales, prestacionales, que está inmerso obviamente el papel del contador público. Así es, bueno, la doctora Ana Milce. Sí, el señor Roberto es el que está preguntando. Sí, Pedro, o el segundo fue Pedro. el segundo, Pedro. El de el salario y el negocio. Sí. Ajá, el doctor Luis entonces contestaba que habría que declarar si suma los 47 millones de pesos teniendo en cuenta que, o asumimos que, don Pedro tiene salario y tiene la empresa persona natural. Persona natural, así es. Ahora, si don Pedro tiene salarios pero es socio o tiene una persona jurídica, una empresa parte jurídica, entonces, realmente ahí se divide, el Estado divide y dice, usted es persona natural, usted es solito, don Pedro, si tiene los 47 millones de pesos de ingresos, si tiene su patrimonio superior a los 154 millones, presenta renta, si no, no la presenta y su persona jurídica o su empresa, sí, por ser persona jurídica, debe presentar declaración de renta. Entonces, el Estado divide, pero la respuesta del doctor Luis está enfocada a esa que si don Pedro tiene la empresa como persona natural también él, ¿no? Quería comentar algo. Ahí va a cumplir muy rápidamente el requisito, porque además del salario estás percibiendo pues unos ingresos como persona natural. Y el 33% Ahí veo que está haciendo caras belkis. Sí, y el 33% de lo que decía el doctor Luis es para personas jurídicas, personas naturales es de acuerdo a una tabla, el Estado le permite a la persona natural que tenga unas utilidades digamos representativas. El Estado asume, bueno, esto es persona natural, los primeros 30 millones de pesos de utilidad no va a pagar impuesto. ¿Por qué? Porque pues se supone que con eso es que va a vivir esa persona natural. De ahí en adelante entonces sí se cancela impuesto. Y hay que entender que una cosa es presentar la declaración de renta y otra cosa es pagar impuestos. Eso hay que dejárselo muy claro a todos nosotros los contribuyentes porque es que el creer que por presentar declaración de renta se debe pagar impuesto es un error. Yo por ejemplo presento declaración de renta pero no pago impuesto. Pero presento porque a veces se me pasa el tema de los ingresos. Entonces ahí está ese. Generalmente nosotros los asalariados tenemos esa condición de que presentamos la declaración de renta pero los impuestos de pronto no hay que pagar mucho impuesto o a algunos les sale cero impuestos a pagar. Bueno ya vamos a mirar creo que el doctor Luis quería Sí para responderle antes de ir a comerciales. Sí, sí, rápidamente para responderle a su ley respecto a lo que dice claro que la persona natural puede descontar hay una depuración del sistema del impuesto que es la depuración del impuesto de renta mis ingresos totales menos mis costos menos deducciones menos rentas exentas igual renta líquida agravable sobre esa renta líquida agravable calculo el impuesto. Ok. Que su like era si hiciera el diplomado ¿Cómo no para la impuesta? Ojo con eso ojo con eso porque ahí antes de que llamas le voy a decir algo ojo porque hoy en día el cruce de información exógena que maneja el estado cruces de información personas jurídicas personas naturales nos están llevando a que muchos de nosotros que estábamos entre comillas acostumbrados a tomarle el pelo aquello en muy poco tiempo nos va a llegar esa creación a la casa ¿no? Pero mire que usted está hablando de otro punto realmente ojalá quisiéramos estar aquí por lo menos hasta las 10 de la noche hablando de este tema el punto de 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 cómo no pagar impuestos realmente el punto es cómo utilizamos lo que hay en la ley para bajar nuestros impuestos o sea los descuentos tributarios entonces para eso de una vez hago la cuña nosotros tenemos el 4 de abril a las 8 de la mañana una charla de los beneficios tributarios y una charla sobre los descuentos tributarios porque hay que hay que conocer la ley para ver cómo bajan los impuestos y eso es una planeación tributaria de lo que estaba nombrando hace un momento el doctor Luis y para eso hay que estar actualizando se le exige al contador en moderno que esté en permanente actualización bueno vamos a hacer una breve pausa yo me tomaré un tintico de durania yo si no porque entonces no duermo bueno recuerden esto es unísimo al aire ya regresamos profesional cambia tu vida mejora tu perfil y marca la diferencia matriculate ya en uno de los 18 programas de posgrado que la universidad Simón Bolívar ofrece para Norte de Santander maestrías y especializaciones en áreas del saber específicas de alta demanda laboral especializaciones en gerencia social SNIES 9881 gerencia e innovación SNIES 107544 gobierno y asuntos públicos SNIES 107545 logística y negocios internacionales SNIES SNIES 108846 tributación SNIES 108845 derecho administrativo SNIES 107596 derecho laboral y seguridad social SNIES 107543 procesos de intervención social SNIES 108886 gerencia de proyectos SNIES 108925 gestión de tecnologías de la información SNIES 108912 inscripciones y mayor información en www.unisimon.edu.co eslascúcuta o al 315 511 2056 vigilada MIM educación Marca la diferencia Estudia en la Simón Bolívar Construye tu futuro Proyectate al éxito profesional Simón Bolívar Ciencia y Libertad Simón Bolívar Tu universidad Profesional Cambia tu vida Mejora tu perfil Y marca la diferencia Matricúlate ya en uno de los 18 programas de posgrado que la Universidad Simón Bolívar ofrece para Norte de Santander maestrías y especializaciones en áreas del saber específicas de alta demanda laboral Especializaciones en Gerencia Social SNIES 9881 Gerencia e Innovación SNIES 107544 Gobierno y Asuntos Públicos SNIES 107545 Logística y Negocios Internacionales SNIES 108846 Tributación SNIES 108845 Derecho Administrativo SNIES 107596 Derecho Laboral y Seguridad Social SNIES 107543 Procesos de Intervención Social SNIES 108886 Gerencia de Proyectos SNIES 108925 Gestión de Tecnologías de la Información SNIES 108912 Inscripciones y mayor información en www.unisimon.edu.co es las Cúcuta o al 315-511-2056 Vigilada MIM Educación Marca la diferencia Estudia en la Simón Bolívar Construye tu futuro Proyectate al éxito profesional Simón Bolívar Ciencia y Libertad Simón Bolívar Tu universidad Profesional Cambia tu vida Mejora tu perfil y marca la diferencia Matricúlate ya en uno de los 18 programas de posgrado que la Universidad Simón Bolívar ofrece para Norte de Santander Maestrías y especializaciones en áreas del saber específicas de alta demanda laboral Maestrías en Administración de Empresas e Innovación SNIES 10-2504 Auditoría y Sistemas de la Calidad en Servicios de Salud SNIES 10-7946 Desarrollo y Gestión de Empresas Sociales SNIES 10-8822 Educación SNIES 10-2775 Derecho Administrativo SNIES 10-2624 Familias SNIES 10-7622 Derecho Penal SNIES 10-7937 Derecho Procesal SNIES 10-8824 Inscripciones y mayor información en www.unisimon.edu.co o al 317-511-2056 Vigilada Min Educación Marca la diferencia Estudia en la Simón Bolívar Construye tu futuro Proyectate al éxito profesional Simón Bolívar Ciencia y Libertad Simón Bolívar Universidad Unisimon al aire 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 Bueno, regresamos con Unisimón al aire Hoy con este interesante tema Pero antes queremos mirar cómo están nuestras redes sociales Bueno, están muy activas Ya tenemos muchos seguidores, muchas personas conectadas En este momento Ya el ingeniero nos ha mencionado algunas de las preguntas Y de las personas que se conectan Queremos enviar un saludo muy especial A Edgar Suezcu, quien nos escribe Saludos al profesor Luis Suárez Espitia También nos envía saludos a la mesa de trabajo Chirley Ramírez, José Barrera, Carlos Moncada, Laura Díaz Y un saludo para todas las personas que se conectan en este momento Y recuerden, dudas, inquietudes, sugerencias, comentarios Respecto al tema, acá lo vamos a estar resolviendo Bueno, también un saludo especial a toda la gente De la biblioteca Anita Consueira Son nuestros fans destacados Claro que sí, ahí nos aparece como fans destacados El ingeniero Brady's Y también nos aparece como fans destacados La doctora Chirley Ramírez Esos fans destacados son esas personas que se conectan Todos los de lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde En este su programa Unisimón al aire Por la 10.40 AM Y a través de la transmisión en vivo Por Facebook Live Son de lunes a viernes, ingeniero 5 a 6 de la tarde es nuestra cita Bueno, queríamos aprovechar también el espacio Un momento para hablar de De todo el tema del coronavirus Que ha venido afectando Pues una problemática que ya es a nivel global Además porque ya en Latinoamérica hay varios casos Tres casos en Ecuador, ¿no? Va más cerca todavía Así es En Brasil, en México, República Dominicana Ayer reportó Y digamos que son fases Zulay, según hablan las autoridades En cualquier momento puede llegar Y lo importante es que nos vayamos preparando Con las buenas costumbres También como buenos ciudadanos De lavarnos las manos Dicen que las manos Debemos lavárnoslas Al menos Después de los saludos Después de estar en la calle Cuántas veces Podamos utilizar los gel Que combaten las bacterias Esto nos va a ayudar también No solamente por el tema del coronavirus Sino también por el tema de higiene personal Entonces, Zulay ¿Qué podríamos ahí también recomendarle A nuestros oyentes En esta campaña que hemos emprendido No con el ánimo de generar pánicos Pero sí con el ánimo de tener Buenas costumbres de higiene Esa es la recomendación que queremos darles Desde la Universidad Simón Bolívar Y es no dejarnos llevar del pánico No hacer caso a esas noticias falsas Que se transmiten a través de las redes sociales Y seguir las recomendaciones Que nos dan las autoridades de salud Esa es la recomendación que les queremos Dar acá en Unisimón al aire Y también aprovecho el espacio Muy rápidamente Para leer una parte de un escrito Que hizo la producción El doctor Carlos Corredor Pereira Nuestro vicerector de la sede de Cúcuta Quien es químico y bioquímico Entonces una de las cosas Que él escribió en su artículo Dice ¿Son efectivas las medidas recomendadas Para prevenir la infección? Sí Hay que tener en cuenta Que los virus son esencialmente Cristales compuestos de proteínas Y un ácido nucleico No están vivos Son partículas inertes No se pueden reproducir A no ser que infecten células No tienen movimiento Por consiguiente Para llegar a una persona O otra Tienen que ser transportados En las goticas De saliva Que salen al ambiente Cuando hablamos O tosemos El COVID-19 Es una partícula muy grande Que no atraviesa Las telas De las que están hechos Los pasabocas Así pues La manera más efectiva De protección Es usar tapabocas Como son partículas inertes Si caen sobre una superficie Se mantienen allí Lo mismo que si fueran Partículas en polvo Si tocamos pasamanos Mesas O cualquier superficie En la que se encuentra el virus Pues se nos va a quedar En las manos Y si luego Nos pasamos las manos Por cualquier mucosa O comemos algo Sin lavarnos las manos Pues el virus Entra a nuestro cuerpo Por consiguiente La segunda precaución Fundamental Es Ballarnos las manos Bien con agua y jabón Cada vez que Hayamos tocado Cualquier superficie Donde pudiera estar el virus Y siempre Siempre Antes de comer Estas son Las medidas Que aconseja La Organización Mundial De la Salud Y las que son recomendadas Por nuestro Ministerio De Salud Así es Bueno y otra Otra medida Que están tomando Las autoridades mexicanas Es el saludo de corazón La mano en el corazón Con una pequeña genuflexión Evitando saludar de beso Y evitando saludar de mano Bueno Como decía Zulay No entrar en pánico Pero sí Tomar algunas medidas Que de todas maneras No sirven Para evitar transmisiones Cualquier virus De infección respiratoria Cualquier otro tipo De infección Bueno Vamos a continuar entonces Con el tema Del día En el día Con la Unisimón Bueno Belkis Tamara Nuestra estudiante Tenía precisamente Una inquietud Belkis Bueno Esta inquietud Va para el doctor Luis Doctor Explíquenos Cómo Yo como empresaria He escuchado Sobre los beneficios De la ley de empleo En la tributaria Bueno Primero que todo Pues recojo La recomendación De la doctora Emilce Que nos decía Que el 4 de abril Vamos a tener justamente Una charla Acerca de lo que son Los beneficios tributarios En tributación Hay que saber exactamente Cuáles son los beneficios tributarios Y utilizar la ley Como aliada Para poder Hacer la planeación Pero rápidamente Podemos decir Que uno de ellos Es específicamente Si yo contrato Personas de 28 años Yo puedo deducir De mi impuesto de renta Al 120% De ese impuesto Es decir Si pago 100 pesos Me vuelven 120 pesos O sea Me están dando más Lo que yo pago Excelente Pero Existen otros tipos De figuras Que también son aplicables Dependiendo De qué tipo de empresa Y por eso también Hay que ser muy precisos Que cada organización Tiene un panorama Diferente La tributación Se lo decía aquí Entre comerciales De que el derecho tributario Se asimila mucho Al derecho penal Es decir Es muy Es individual O sea Se tiene que individualizar Obviamente Cada contribuyente Y nos encontramos Por ejemplo Que si la empresa Tiene Vinculado Como empleados A mujeres Víctimas De la violencia Entre familiar También tiene Beneficios tributarios Por ejemplo Si tiene personas Discapacitadas También tiene Beneficios tributarios Si contratamos Personal Que ha sido Víctima Del conflicto Armado interno También Tenemos obviamente Pues ese tipo De beneficios tributarios Si estamos hablando De esa famosa economía Naranja Que trae el gobierno De Iván Duque Pues también Ahí vamos a encontrar Un sinnúmero Un abanico De muchas opciones Para poder aplicar A mi negocio Y a mi empresa Y de ello Y una vez aprovecho Y me dan la oportunidad Lástima el tiempo Tan corto Apareció Apareció La propuesta De la famosa CC La zona económica Social y especial Que es obviamente Esa ley Que se crea Justamente Para impulsar La inversión En las zonas De frontera Y específicamente En el departamento Norte de Santander Guajira Arauca Y las ciudades Capitales De Armeniquidó Vayamos entendiendo Que hay cosas Muy buenas Que hay que saber Aprovechar De la mano Del contador Público Así es Así es Bueno vamos a hablar Un poco acerca Precisamente de eso Pero quisiera Antes pues dar Las recomendaciones Que ustedes bien Nos han hecho A nuestros oyentes Y es que Asesórense De un buen contador En el momento De realizar Su declaración Revisen sus ingresos Lleven muy bien Esas cuentas Hagan una consulta Con el contador Con el tributario De manera que pueda Decirle Si efectivamente Deben declarar O no No asumir Para ahorrarse Unos pesos No asumir De que Como no No tuve Tales ingresos Ya no debo Declarar Y la otra Recomendación Bien lo decía El profesor Luis Suárez La DIA Nos está Monitoreando Permanentemente A través De todas Las Digamos De todos Los movimientos Que nosotros Hacemos Que hoy en día Pues es muy fácil Hacer ese monitoreo A través De las compras De las ventas Que realizamos Del manejo De las tarjetas Compras online Todo está siendo Registrado Y nos está Monitoreando Permanentemente Hace casos De que Prácticamente La DIAN Envía Un correo Antes de De la fecha De declaración Prácticamente Con la declaración Realizada Porque están Todos los movimientos De ingresos Y salidas El profesor Luis Claro Ya está Inclusive Haciendo La famosa Declaración De forma Sugerida Que envía La DIAN Es que La doctrina Del estado Es llevarnos A ese extremo No es el contador Que hace una declaración De renta Para hacer un formulario Vuelvo y repito Sino es el asesor Contable Tributario Financiero Que me permita A mí Minimizar Ese impacto De los impuestos Respecto a mi rentabilidad Y como genero yo Obviamente Unas utilidades Pero que sean Obviamente Retribuidas También en impacto De generación De empleo Porque eso También tiene que ver Con el tema De las cc's Cuando hablamos De la famosa Zona económica Social y especial Antes de pasar A las cc's Sí, Zulay Bueno, entonces Antes no Porque yo quiero De pronto En estos 15 minutos Yo quisiera Listo Pero dos minuticos Profesor Luis Oro para Profesora Ana Emilce No puedo No puedo quedarme Con las ganas Recientemente Nuestro ministro De Hacienda Carrasquilla Dijo que Colombia Pues como ya Ahora somos Del club De los ricos Dijo que Los colombianos Pagamos pocos impuestos Y además Que la clase media Es la que debe Mantener el Estado Quisiera mirar Como su Su concepto Su punto de vista Su punto de vista Al respecto Creo que los 15 minutos No me alcanzaría Pero sí Desde el punto de vista Tenemos que entender algo Tenemos que verlo Con el foco Objetivo Si bien es cierto Colombia es un país Que tiene una tasa De tributación Muy baja Respecto a lo que Realmente Debería captar También es cierto Que existe un problema Estructural En el Estado Colombiano Y eso implica Necesariamente Cómo hace el Estado Para poder Entre comillas Ejercer control Existen unos tipos De actividades Económicas Que llaman Micronegocios Que están por fuera De la lupa De la docente De control Del Estado Entonces Si bien es cierto Tenemos que entender Que existe Una gran evasión También es cierto De que el Estado Como tal No tiene una estructura Seria Congruente Que permite Entre comillas Atacar esos focos De corrupción Porque es que estamos Hablando de un foco De corrupción Que va a transversar Al ejercicio De la profesión De la contaduría Pública Porque cuando lo decía La doctora Zulay Con todo respeto Tráteme de evitar Entre comillas De pagar tanto impuesto Eso ya ha hecho Prácticamente Generar una cultura De no pago Pero si bien es cierto De que el Estado También tiene Gran responsabilidad Y nosotros como Estado Tenemos gran responsabilidad O sea que eso es un debate Más que político Es un debate De valores De cultura Porque en los países desarrollados La gente paga el impuesto No porque le toca Sino porque Realmente ve la contribución Cuando paga su impuesto Eso es importante Que el ciudadano de a pie Considera Que sus impuestos No son retribuidos De la misma manera Como usted dice Muchas sociedades Inclusive Si hablamos de Canadá Los impuestos Son supremamente altos Lo que paga acá Pero tiene unos beneficios Enormes Como digamos Es precisamente Ese concepto Del aporte De todos Para tener una mejor sociedad Pero ingeniero Ahí le quiero hacer Un aporte muy serio Y es que Vuelvo y lo repito Y lo he dicho En varios escenarios académicos A nivel de medios de comunicación Oficialmente como profesional De forma como persona Más de 20 reformas tributarias Perdón Más de 32 reformas tributarias En menos de 20 años Eso no transmite Ninguna seriedad A un estado cualquiera No tenemos estabilidad jurídica En el tema tributario Y yo soy los que he planteado En diferentes escenarios Que el estado colombiano Debe separar Como lo hizo con la banca central Debe tener un ente Un organismo estatal Que no dependa del gobierno Sino dependa de la política Fiscal del estado colombiano Que sea separado Del gobierno de turno Cada vez que tenga un gobierno Nuevo siempre hay una reforma tributaria Siempre Todas Por algo muy sencillo Porque el déficit fiscal Está por encima Más del 45% Del presupuesto nacional Entonces Si empezamos a hablar de este tema No nos alcanzan los 10 minutos Bueno Zulay Tenía la inquietud Acerca de las Bueno Yo quisiera saber Precisamente Sobre ese régimen Especial En materia tributaria Que son las zonas Económicas y sociales Especiales Que esas Tengo entendido Que buscan Atraer también la economía Que buscan Poder Beneficiar Algunas empresas Generar empleo Y están Dentro de algunos Departamentos Ciudades Que son catalogadas Como zonas económicas Y sociales Especiales Y ahí está Norte de Santander ¿A qué empresas O qué empresas Pueden aplicar Y ser Parte de este Régimen Especial Y qué beneficios Obtiene Bueno Primero que todo Rápidamente Las zonas económicas Especiales Es un régimen Entre comillas Especial Para el impuesto De renta Solamente aplica Para el impuesto De renta Hasta el momento Aplica para eso Y así fue Constituido No quiere decir Que me vayan a rebajar Los costos en cámara De comercio No quiere decir Que me vayan a ahorrar El impuesto De industria y comercio En la alcaldía No quiere decir Que me van a quitar Los parafiscales Porque es que La gente está confundiendo Que como hago parte De la CES Entonces entre comillas No voy a pagar nada No Solamente aplica Respecto al impuesto De renta ¿Correcto? Solo renta Solamente renta Empresas que se acojan Al beneficio Cederán entre comillas Por los primeros cinco años La tarifa es cero Y después del año seis Hasta el año diez La tarifa es la mitad Del impuesto Como diría que Dar Estaríamos hablando Del impuesto Año cero Sí Del primer año Al quinto año Del primero al quinto La tarifa es cero Y después del sexto año Hasta el décimo La tarifa es del Del cincuenta por ciento Del impuesto Es decir Estaríamos hablando En ese momento La tarifa estaría En el treinta por ciento Estaríamos hablando Pagaríamos el quince por ciento Del impuesto de renta Ok Por cincuenta por ciento De la renta que esté En ese momento Acuerde que con la ley Dos mil diez del año Dos mil diecinueve Que fue la última Reforma tributaria Pues hay una modificación A la tarifa del impuesto De renta Para que vaya a quedar En el treinta por ciento Persona jurídica ¿Hay algún monto mínimo? Y los requisitos ¿Cuáles son los requisitos? Pueden ingresar a la CEC Empresas que ya existen O empresas nuevas ¿Cierto? Y ese periodo Para podernos inscribir Comenzó desde el mes de mayo Del año dos mil diecinueve Hasta el mes de mayo Del año dos mil veintidós O sea que ese es el tiempo Que tienen Que tienen las empresas Que ya estaban creadas Y las empresas nuevas Para que tengan Tres años Digamos Sí Periodo diecinueve Veinte, veintiuno, veintidós En ese lapso de tiempo Se pueden inscribir Tanto empresas nuevas ¿Cómo? Creadas, conformadas O empresas Que ya están funcionando Exacto No importa el tiempo No importa el tiempo No importa el capital No importa lo que tengan Lo importante allí Es que se vinculen Pero ojo Ahí no es simplemente Yo vincularme Por el hecho de pertenecer A una moda Que es la CEC Ojo que hay una gran responsabilidad Porque la información Se tiene que avaliar Todos los años Cada vez que presentamos Antes de presentar La creación de renta Tengo que enviarle La información de la DIAN De que efectivamente Cumplimos lo que dice Ese artículo 268 De la ley Nin novecientos cincuenta y cinco Del año dos mil diecinueve Que es el Plan Nacional de Desarrollo Artículo 268 Que fue la que creó La famosa CEC Ese articulito Del Plan Nacional de Desarrollo La creó Y se modificó Mediante el artículo Ciento cuarenta y siete Del año dos mil diecinueve De la ley dos mil diez El año pasado Que fue la última reforma tributaria ¿Quiénes se acuerdan? Empresas de servicios Perdón Empresas industriales Agropecuarias comerciales 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 también Sí señor Digamos que es una de las actividades Más notorias Más comunes en el caso De Norte de Santander Aunque allí hubo una discusión Internamente al comienzo Cuando salió el decreto Reglamentario Que fue el veintiuno doce Del veinticuatro de noviembre Del año dos mil diecinueve Que despide la DIAN Donde estaba reglamentando Justamente el tema De la aplicabilidad De las CECES Pero bueno El tema es que Los estamos invitando A todos los empresarios De la región Personas naturales Como Tamara Si se ve el caso Venga yo porque no Me conformo Como una persona jurídica Ingreso a esto Está bien la pregunta Solamente también Es para personas jurídicas Solamente Exacto Aplica para personas jurídicas Ah es que yo soy Una persona natural Y tengo mi empresa No Tendría que mirar La forma de como La constituye Como una persona jurídica Llámese SAS Llámese como la quiera llamar Y Empieza entre comillas A ser parte de ese CEC Si quiere hacerlo Pero ojo Ahí viene la recomendación Hay que hacer los escenarios Si efectivamente le sirve O no le sirve Dependiendo de su Proyección como empresa Lo que pasa es que Hay una discusión ahí Es que Esta es la manera Como el gobierno colombiano Quiere cambiar impuestos Por Ocho años de trabajo O sea Yo le dejo de decorar El impuesto de renta Pero usted me genera Mi empleo Genera empleo O sea Mira la gran responsabilidad Social que existe Me ante la ley Es para La contraprestación Que debe dar la empresa Claro Bueno En ese sentido Belkis ¿Tiene alguna inquietud? Digamos para el caso suyo No, no señor No tiene por ahora Bueno Pero sigamos Digamos preguntando ¿Hay alguna inversión mínima? ¿Cierto? Digamos Yo me acojo al beneficio Porque digamos Uno de los grandes limitantes Que hubo en las anteriores convocatorias Era que eran unas inversiones De un millón de dólares O algo así Claro Pero es que ahí estamos hablando Desde zonas francas Zonas francas Que son un régimen Totalmente diferente Que son régimen comercial Es que estamos hablando De un régimen especial tributario No requerimos Inversión mínima Puede ser una gran empresa Como una gran empresa Cucuteña Como una pequeñita empresa Cucuteña ¿Hay algún número de empleados Mínimo? Tampoco O sea Lo que exige la ley Es que usted En el primer año Debe aumentar como mínimo El 15% Del promedio Del personal de nómina Que tenga Contratado En los dos últimos años De esa empresa Y atención ingeniero Porque el Mincomercio Dice El régimen En materia tributaria Cese No aplica Para sociedades comerciales Cuya actividad principal Sea servicios Ni para las empresas Dedicadas a la actividad Portuaria O a las actividades De exploración Y explotación De minas E hidrocarburos Es muy importante También tenerlo Yo creo Zulay Que como estoy viendo El programa Requiere un programa Especial Y bien lo decía El profesor Luis Suárez Y realmente Para Diferentes entidades Como Cámara de Comercio Como todas las Universidades Están haciendo Unos talleres Unos conversatorios En relación con este tema En la Universidad Simón Bolívar Se va a desarrollar Este jueves Un conversatorio Y también un taller Con este tema Para todos los empresarios Bueno Zulay Se nos acabó el tiempo Démosle gracias A Tiempo se pasa volando Como viaza Bueno profesor Luis Suárez Encantado Hablo tenido en el programa Y esperamos pues Una próxima oportunidad Para tratar el tema Precisamente Las zonas especiales Claro que sí Para eso estaremos Siempre atentos acá A las invitaciones Que nos haga la mesa Y nos haga la universidad Profesora Ana Milce Figueroa Encantado Contrera Contrera Figueroa Muchas gracias A la Universidad Simón Bolívar Por estos espacios Para nosotros Los programas De académicos Y muchas gracias A la Voz del Norte Por el espacio Por el espacio A la Universidad Simón Bolívar Así es Bueno Belkistama Felicitaciones Por ese programa Que está cursando Y bueno Mucha suerte Y éxitos académicos Y también que siga Adelante con su empresa Gracias ingeniero Gracias por la invitación Gracias a la Universidad Simón Bolívar Que me ha acogido Y a la Voz del Norte Por habernos invitado Así es Bueno recuerden Nos esperamos Todos los días De 5 a 6 de la tarde Y recuerden Muy especialmente Sean buenos ciudadanos